Estás bien Estás bien Porque la música la llevo en la sangre Y esto nadie me lo puede quitar Y puros parisoidad Con el sello original Melusa Music Con esta chilena saludamos A la amiga Jacqueline Santiago Cortés En Baja California Norte En Baja California Norte En Baja California Norte En Baja California Norte En Baja California Norte